¡Ay, bueno, rea! ¡Ay, bueno, rea! ¡Ay, bueno, rea! No, eso está desde el cielo En cualquier estado de rumbe, lo que pasa es que Ayer la máquina surgió hasta allí, hasta el de No, está más allá, vea Vea, vea, vea Vea, vea, vea ¡Ay, señor! Que si se meten Se meten, hay que esperar Unos que vayan de aquí para allá Pero se meten ya de aquí para allá De allá para acá, se vuelven con La piedra esa le cae a uno y lo jode Le caen la cabeza Bueno, nosotros nos tenemos que pasar también, amor Porque ahí no, que nos va a dar bien Nuestros aquí nos apaticó ¡Ay, bueno, rea! ¡Ay, bueno, rea! ¡Ay, bueno, rea! ¡Ay, bueno!